Hola, hoy te voy a enseñar cómo cancelar un pago en Mercado Pago. Bueno, lo que tenemos que hacer es estar en la aplicación de Mercado Pago y es importante saber que no todos los pagos se pueden cancelar, pero podemos hacer el intento a ver si nos ayuda. Bueno, lo que vamos a hacer es bajar hasta donde está nuestra actividad de compras y aquí vamos a seleccionar el pago que queramos cancelar. Por ejemplo, en esta recarga dice que no se puede, porque es un proveedor externo el que hace la compra, el que hace la recarga de telefonía, no se puede cancelar. Pero podemos intentar en algún otro pago que tengamos y denunciarlo, por ejemplo. Aquí podemos ver y lo podemos pedir ayuda a quien tenga un problema y nos va a redirigir a Mercado Libre y aquí le pueden decir que lo han recibido y explicar el problema que tengamos. O también podemos ir a más y ayuda, esta partecita aquí arribita, en ayuda vamos a contactarnos y aquí podemos escribir que queremos cancelar una determinada compra. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, esperemos que les haya gustado y que les haya servido de mucho. Gracias. Gracias. Gracias.